Música Le damos la bienvenida a Impacto de Vida. El poder transformador de la palabra de Dios es el tema conversación. Nos vamos a Santiago de Chile por la vía virtual del Skype y con nosotros se encuentra Ricardo Díaz Ibáñez. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarle. Igual, de acá de lo último de la Tierra, colgando el continente en Sudamérica, para mí una alegría poder estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor y un gusto tenerlo en el programa. Yo quisiera que le diera la oportunidad a la audiencia de poder hablar un poquito de su profesión, de lo que hace en estos momentos. Bueno, quiero contarles que de profesión soy ingeniero en el área de TI. Posteriormente tengo una licenciatura en administración de empresa y con un MBA cursado en una universidad acá en Santiago de Chile. Y desarrollándome en el área ejecutiva, en algún momento algo pasó en mi vida que yo creo que lo vamos a descubrir en esta entrevista que entregué mi corazón a Jesús y eso transformó mi corazón. Y actualmente, de oficio, estoy pastoreando una congregación en Santiago llamada Tiempo de Fe y tengo el privilegio de ser comunicador en las mañanas, tipo 7 de la mañana. Estamos en la radio Inicia, que es una red de radio emisoras que llega a 15 ciudades. A las 7 de la mañana me toca levantarme temprano. Y después de mediodía estamos en un canal de televisión de señal abierta con un matinal llamado Nuevas Mañanas. Así que realmente honrado por Dios, privilegiado de poder servir a Dios y entregar mi vida en este ámbito, a pesar que estuve en un periodo en el tiempo del business. El business de los negocios, la ingeniería, la industria, industria de manufactura en realidad. Ahí desarrollé mi área en ese tiempo. Pero Dios tenía otro plan para mi vida y mi familia. Muchas felicidades, Ricardo. El poder transformador de la palabra de Dios es algo muy importante de conocer ¿Cómo es que Dios puede transformar una vida a través del conocimiento de lo que él plasma en la palabra? ¿Cómo es que podemos compartir con la audiencia para que la audiencia también pueda recibir, pueda también ser transformados a través de la palabra? Sin duda, para muchos la palabra de Dios es un libro que está guardado en las casas, como el que tengo acá, ¿cierto? Pero cuando uno decide comenzar a leerla, se da cuenta que hay enseñanzas de vida que realmente impactan el corazón. Y no leerla solo como un libro, ¿cierto? Como leemos cualquier libro, sino el leer con el corazón y permitir que Dios, mediante su Espíritu Santo, nos comienza a dar entendimiento y se puedan abrir esas enseñanzas que van llegando al corazón cuando tenemos a Jesús. Entonces, cuando uno decide comenzar a leer la palabra de Dios, se expone a una transformación del interior hacia afuera, porque es Dios hablándonos por medio de ella. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es tener un ejemplar de las Escrituras y comenzar a navegar por ella. Qué importante conocer a Dios principalmente. ¿Cómo las personas pueden dar ese paso? ¿Cómo podemos decirles las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, que ya hemos sido transformados por su palabra? Pero aquellas personas que no lo conocen aún, han escuchado de él, pero todavía realmente no hay esa cercanía. Sí, bueno, mi historia de vida nace precisamente en la universidad con respecto a la palabra de Dios. Yo jamás tomé una Biblia ni leí nada hasta alrededor de los 19 años. Estando en la Facultad de Ingeniería del campo universitario, un señor estaba en las puertas de ella con tres cajas de color café y empezó a regalar unos libros, unos libros de color azul. En ese tiempo yo estaba en una crisis universitaria porque mis resultados no eran buenos. Por lo tanto, en Chile, si uno no da buenos resultados, lo expulsan de la universidad, sobre todo las universidades que son de gobierno. Entonces me regaló ese libro en medio de la crisis y yo, ¿sabes qué? Me sorprendió ese libro que decía New Testament. Y es porque era un Nuevo Testamento en español y en inglés. Y dije esto, como nunca había leído la Biblia, dije, esto voy a hacer, voy a leer el Nuevo Testamento en español y después en inglés y cuando termine de leerlo completo, Dios me va a ayudar para que yo hable inglés. Este fue mi primer encuentro con la palabra de Dios. Lo que me pasó fue que efectivamente lo leí completo, no terminé hablando inglés, pero terminé hablando el lenguaje de Dios y terminé hablando con Dios en mi vida, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador y abriéndose cierto un mundo para mí en donde esta palabra comenzó a transformar mi corazón. Entonces, por eso, los amigos que muchas veces miran y miran este libro, lo miran de lejos, yo les quiero recomendar, lean la Biblia, lean la palabra de Dios, pero no partan desde Génesis. Mi recomendación es partan del Nuevo Testamento. De hecho, hay un libro que se llama El Evangelio de Lucas que es ideal para aquellos como yo que nunca leyeron la palabra de Dios comiencen a leer desde allí. Gracias, Ricardo, por compartir. Porque es importante, las personas muchas veces abren la palabra de Dios, pero no saben a dónde comenzar. Y desde el inicio es el Viejo Testamento. Entonces, es otro formato, otra forma de ver a Dios. Pero si empiezan el Nuevo Testamento, ven los milagros, ven todo lo que Jesús Cristo hizo. Y a eso me refiero, el poder transformador en los pecados, que muchas veces ahí es a donde Dios se encuentra con muchos de nosotros. Exacto. Es que yo abordo este tema de la siguiente forma. La palabra de Dios te va a transformar si tú realmente crees en las promesas que están insertas allí mediante las enseñanzas que tú decides vivir. Es decir, tú lees una porción de la palabra de Dios, al leerla van a fluir unas enseñanzas a tu corazón y tú debes decidir, las cumples o no, las aplicas a tu vida o no. ¿Qué sucede? Sucede que cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo en nuestra vida que están mal. Y esas cosas que están mal ante los ojos de Dios se llaman pecado. Entonces, cuando leemos la Escritura, empezamos a confrontar, como la misma Escritura dice, como un espejo. Y nos empezamos a dar cuenta que la palabra nos está indicando que hay cosas que están mal en nuestra vida. Como por ejemplo, por ejemplo, frases que decimos que maldicen a nuestros hijos. Nuestra boca está para hablar bien, no para hablar mal. Entonces, usted a un hijo no lo puede maldecir. Cuando tenemos padres, ¿cierto?, que fueron maldecidos por sus hijos, no sirves para nada, no valen la pena que estés viviendo, y frases tan hirientes y fuertes que quizás para usted son cotidianas, en la Escritura dice que esas palabras, frases, son palabras que maldicen. Y su boca está para que usted beneficie o bendiga a sus hijos, porque ellos son herencia de Dios. Entonces, cuando uno cuenta con eso, se confronta y tiene que hacer un cambio. ¿Voy a seguir maldiciéndome a mi hijo o voy a empezar a ocupar palabras de bendición para mi hijo? Y allí es donde las personas comienzan a transformarse, porque las enseñanzas comienzan a guiar nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a hacer las cosas en el orden de Dios. Y eso se nota. Una persona que hace las cosas en el orden de Dios es notorio. ¿Sabe por qué? Porque viene el favor de Dios sobre su vida. Y eso se nota. Me encanta que hayas dicho eso, porque es así. Podemos ver el testimonio de la persona siendo transformada por las cosas que escucha, que lee, que percibe, y que edifica su vida para, en torno a edificar la vida de otros. Ahora, me van a preguntar, y le van a preguntar a usted, personas que no han tenido esa comunión, ese contacto, ese conocimiento con Dios, y van a decir, bueno, ¿qué evidencia hay? Algo que hemos estado llevando desde el inicio del programa. Pero muchos van a decir, ¿qué evidencia me puedes dar, me puedes compartir, para yo llegar a esa conclusión? Bueno, primero usted me ve, ¿cierto? Acá, y si se conectó recién al programa, o lo está viendo, usted dirá, pero, claro, ¿qué evidencia? Mire, quiero decirle solo tres cosas. Número uno, en el colegio, cuando yo era pequeño, me detectaron que tenía una enfermedad en mis órganos genitales, que yo no iba a poder tener hijos. Como nunca me atendieron, yo nunca me operé, entonces yo no podía tener hijos. Segundo, según el análisis del colegio donde yo estudié, mi condición social no daba para que yo terminara una carrera universitaria, porque soy de mi familia, es de bajos recursos, es decir, de riesgo social. Seguir manos con una viuda. Entonces, mi estudio socioeconómico decía que yo no podía estudiar en la universidad y no me iba a dar para poder hacerlo. Segundo, biológicamente, yo no podía tener hijos. Tercero, tenía un problema en mi autoestima y en mi forma de comportarme para comunicarme con las personas. Entonces, ¿qué sucede? Era una persona que solo sabía estudiar, 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 porque un profesor del colegio me enseñó que mientras yo estudiara se me iban a abrir puertas. ¿Qué sucedió? Se me abrieron las puertas de la universidad porque estudié, 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 pero económicamente no tenía para pagar. Biológicamente, estaba imposibilitado de poder tener familia. Después de 21 años, después de esa bendita mañana donde una persona colocó la palabra de Dios en mis manos, yo decidí leerla, decidí creer, y decidí ser formado por la palabra. Hoy te puedo decir que tengo una línea de familia, tengo un hijo de 17 años, tengo una hija de 10 años, Juan Pablo Andrés y Zoe Anaís, que es un milagro de Dios. Me casé con otra ingeniera dentro de la universidad y conformado a una familia. Eso significa que Dios me sanó. Lo segundo es que hoy día soy un comunicador, tengo la facilidad de poder pararme delante de una pantalla, gracias a la gracia y la misericordia de Dios para hablar de él y he decidido entregar mi vida completamente, renunciando a mis aspiraciones profesionales, he decidido completamente entregar mi vida para que la gente tenga fe. Por eso soy pastor de una congregación que se llama Tiempos de Fe. ¿Qué evidencia te puedo dar? Simplemente toma el nombre Ricardo Díaz Ibáñez e insértalo en Google y hay una vida de testimonio que respalda los hechos de Dios, las obras de fe que el Señor me ha llevado durante estos 21 años de cristiano en base a la palabra de Dios. Ricardo, ¿qué consejo se le puede dar a la audiencia para resumir todo lo que hemos compartido en este espacio del programa? El primer consejo es lo siguiente, usted debe rodearse de gente que ame la palabra de Dios. Quizás usted se preguntará ¿pero cómo identifico a esas personas? Lo que sucede es que esas personas se identifican por su fe. Porque cuando decimos que la palabra de Dios tiene un poder transformador es que esta palabra genera fe en nosotros. Fe en las promesas de Dios. Esa fe trae obras y esas obras manifiestan el respaldo de Dios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Número uno, comienza a leer la palabra de Dios. Número dos, rodéese de gente de fe. ¿Pero dónde encuentro gente de fe? en comunidades cristianas donde se enseña la palabra, donde se canta la palabra y donde hay personas que le van a guiar en algo que se llama discipulado. Porque quiero decirle esto, una cosa es que usted disfrute oír la palabra. Otra cosa que usted pasa al siguiente nivel que es creer en la palabra. Pero lo tercero y lo más maravilloso es cuando usted decide ser formado, es decir, ser un discípulo de Jesucristo. Aprender de la palabra de Dios y vivirla. Sabe que cuando termina siendo discípulo llega un momento en la vida en donde Dios toma el control de su vida y se puede transformar en un siervo o una sierva de Dios. Un hombre y una mujer que deja su vida en pos de llevar a otros en este camino transformador del poder de la palabra de Dios en la vida de las personas. Wow, muchísimas gracias Ricardo. Ha sido un tiempo maravilloso. Hemos aprendido muchísimo y no cabe duda, no cabe duda de que la palabra de Dios transforma las vidas. Las podemos ver en usted y sabemos que las personas que nos escuchan y que nos ven también van a ser tocados por este programa a través de lo que usted ha compartido con nosotros. Yo quisiera darle la oportunidad de unas breves palabras porque ya hemos llegado al final del programa. El tiempo se nos ha ido de las manos demasiado rápido y hemos disfrutado muchísimo compartir con usted, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que la palabra de Dios que a mí me transformó, la que me detonó el acto de fe fue San Juan capítulo 14 versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres tener una vida, un camino, pero debes andar en verdad, entonces tú necesitas a Jesús en tu vida y él te enseñará a caminar, andar en verdad y a disfrutar esta vida, esta vida que la debemos desarrollar en la voluntad de Dios. Muchas gracias por este regalo de estar con ustedes quienes quieran conocer un poquito más de lo que hacemos, mi nombre es Ricardo Díaz Ibáñez y de esa forma me pueden contactar en las redes sociales. Así que, gracias, gracias por la invitación y estar con ustedes en este precioso programa, precioso porque se habla de algo muy valioso, la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias a todos ustedes. Visiten nuestras plataformas de las redes sociales, también nuestro sitio web en www.ovmradio.com y ahí va a haber más información de nuestro invitado, Ricardo Díaz Ibáñez. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!